Hola doctor, soy Celeste. ¿Cuándo se sugiere la ecografía 4D? Mirá Celeste, nosotros para sugerir la ecografía 4D en un embarazo normal es poco probable que lo sugiramos. Lo que nosotros podemos es avisarte cuando te podés hacer la ecografía 4D, tiene que ser por lo general antes de las 30 semanas, porque si uno no te avisa después vos venís a las 35 semanas y me decís me puedo hacer la ecografía 4D y nosotros te vamos a decir no, no podemos ya. Entonces, antes de las 30 semanas nosotros le avisamos a la paciente que si la quiera hacer, que se la haga. No nos aporta mucho más que una ecografía convencional, las prepagas y las obras sociales por lo general no te las cubren, con lo cual lo vas a tener que pagar. Socialmente es algo muy lindo, vas a tener la foto de tu bebé, se la vas a poder mostrar a todo el mundo y es realmente una foto bastante fiel de lo que va a ser cuando nazca. Hay determinadas patologías que a nosotros nos hacen pedir la ecografía 4D más que sugerirla, que es por ejemplo malformaciones en la cara. La carita del bebé puede tener por ejemplo una sospecha de un labio leporino. En ese caso nosotros sí lo pedimos porque nos aporta una imagen muchísimo más fiel de lo que es ese tipo de malformaciones. Pero por lo general el diagnóstico de ese tipo de cosas es solamente por una ecografía convencional.